hola chicos y chicas cómo están el día de hoy les traigo solamente una pequeña reseña de la paleta de jeffree star y bueno es esta belleza que tengo aquí y es un color rosado bien intenso la verdad que está bien linda bien lindo el el empaque parece como si fuera tipo cuerito la verdad que no sé si ustedes puedan ver el detalle miren se ve súper linda aparte de lo que es este las letras doradas acá atrás trae lo que son sus redes sociales la cajita la he sacado y no sé dónde la he guardado que creo que de mi de mi emoción creo que no sé dónde la puse pero bueno este espero que a ustedes les les haya bueno pues les guste mejor dicho porque todavía ni siquiera les he contado pero bueno esta es una paleta que la verdad tenía muchas ganas por tenerla y bueno demoró en llegar fue porque mis datos en las en la página creo que tenía que actualizarlo algo así y tenía que nuevamente poner el dato pero este bueno ya después de eso me habrá llegado más o menos en dos semanas ha sido mucho entonces más así poco porque la verdad esta paleta cuando ya pedí en otras ocasiones me ha venido mucho más rápido pero en esta ocasión se ha tardado un poco más así que bueno este yo les voy a dar solamente una pequeña opinión de las paletas de la paleta este yo probé este color de acá y para qué decirles chicas no necesitas ni primer para que el color pegue en el párpado queda súper lindo y la y las sombras son tan lindas no sé cómo las hace pero están muy bonitas y la otra paleta que también tengo que es de jeffree star esta es la que me ha gustado mucho más que la que la anterior y este me encanta los tonos que lleva porque puedes hacer muchos looks con esta paleta porque trae colores muy lindos yo les voy a poner un pequeño swatch con el dedo nada más miren ustedes como pigmenta esa sombra yo me quedé con el ojo cuadrado cuando cuando probé esta sombra de acá y está bien linda déjenme decirles que está muy bonita miren este otro color que es este este color verde como de petróleo miren cómo está y este otro que es como un bronzer es que los colores están para morirse chicas este es jeffree star saca muy buena calidad de su producto y me gusta y bueno espérenme no puedo pintarme todos los dedos yo les voy a hacer aquí nomás porque estoy con una ropa manga larga entonces se me va a ser difícil así que bueno ustedes podrán ver ahí sigo teniendo todavía producto aquí es que está linda les cuento que ha sido como amor a primera vista de la paleta porque me ha gustado bastante este considero que es muy buena inversión si tú quieres comprarte esta paleta lógico que esas paletas son un poquito más caras que otras que otras marcas a veces porque creo que está acá me costó 48 42 dólares creo creo que si no me equivoco y de que vale la pena su producto vale la pena este esta paleta te dura un año acá dice que te dura un año aquí en este pequeño envase con una tapita levantada acá dice de un año y el color está muy lindo yo les voy a hacer una pequeña reseña en cómo pinta y eso en mi en mi otra en mi otro instagram o en mi instagram normal este me encantaron mucho los colores voy a probar este color verde es mate pinta hermoso en serio chicas pinta lindo lindo este color tengo que hacer un look con este color está lindo de verdad y este de acá para qué decirles miren de aquí este este no sé qué look haga con esta paleta porque tienes para hacer tantos tantos looks con esta con estos colores y lo bueno de todo es que es grande de verdad es grande la cantidad que trae es buena aparte también que el diseño de la paleta está muy bonita muy bonita de verdad está más bonita que la anterior porque este algunas decían que no les gustaba la paleta pero a mí sí me ha gustado porque está bien bonita el empaque está súper linda déjenme mostrarles bien miren viene así esta parte decorada la parte de lo que es del espejo te viene decorado ven y en la parte de acá es también rosadito y es así un rosa este un rosa Barbie y la parte pues de afuera es igual es como un rosa un rosa bien bonito de verdad que sí creo que vale la pena pagar este por esta paleta porque sí me ha gustado como les digo me ha gustado mucho más que la anterior aunque la anterior tiene color negro y eso pero este me quedo con esta me quedo con esta paleta porque es la más bonita y la que más me ha gustado la pigmentación porque de la otra paleta como que el tono rosado pigmenta pero mancha mancha en cambio esta de acá me gustó más me gustó más esta paleta así que eso ha sido solamente mi opinión y una pequeña reseña nada más así rapidito y bueno sé que a muchas chicas les interesa a veces saber de productos nuevos para saber si los pueden comprar o no pero bueno este yo les recomiendo mucho y si tú quieres algo que que sea calidad y toda la cosa y eso este sí te la recomiendo está buena y si quieres invertir por algo bueno bueno aquí está también esta paleta también está buena aunque no les digo solamente que los productos de marca son buenos siempre porque yo también tengo productos que que me han regalado productos que que son económicos que yo también pruebo y son muy buenos son muy buenos en serio y y esta paleta si está buena o sea si quieres invertir en algo que quieras tal vez este darte un gustito lo puedes hacer así que chicas creo que eso sería todo y bueno chicas eso sería todo por hoy espero que les haya gustado esta pequeña reseña este me había preguntado por esta paleta y dije bueno voy a aprovechar en hacerla ya que este me había llegado así que bueno espero que les haya gustado esta paleta y la verdad a mí me encantó el sello que me encantó esta paleta por la pigmentación que está muy buena y bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado no te olvides de regalarme un dedito arriba y bueno nos vemos de aquí hasta la próxima bye bye